La fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, enfrenta nuevos desafíos legales en el caso de la supuesta interferencia del expresidente Trump en las elecciones de Georgia. Uno de los coacusados afirma que Fannie Willis grabó ilegalmente una llamada telefónica con su abogado en un caso no relacionado en Maryland. Este acusado ha declarado que si Willis no se retira del caso en un plazo determinado, recurrirá a todos los recursos legales. Mientras tanto, Willis ha estado hablando públicamente sobre el caso electoral de Georgia abordando la cuestión racial. Ella expresa que no le avergüenzan los desafíos que implican ser negro y cree que los esfuerzos por impedir el progreso no tendrán éxito. Vale la pena señalar que Trump tiene una orden de silencio, mientras que Willis no. Se informa que algunos infractores del código en el caso de Georgia están considerando presionar para que se imponga una orden de silencio contra Willis. La semana pasada, el juez falló en contra de la moción de Trump de desestimar todo el caso. Ahora, analizamos el propósito de las órdenes de silencio y su relevancia en esta situación. Las órdenes de silencio generalmente se imponen para evitar daños al caso o a las personas involucradas, que de otro modo podrían poner en peligro el proceso. Curiosamente, hemos sido testigos de la aplicación de órdenes de silencio principalmente contra una persona, Donald Trump. Sin embargo, mi pregunta es, ¿en qué se diferencia el daño causado por los tweets de Trump sobre el sesgo político del daño causado por el fiscal de distrito de Georgia hablando públicamente sobre el caso? Por ejemplo, Willis ha hecho declaraciones como Dios está de mi lado, mientras que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha expresado su entusiasmo por las propiedades de Trump en Twitter. Si yo fuera residente de Nueva York, me preocuparía que James pudiera aplicar la ley de una manera nunca antes vista, independientemente de si soy Trump o no. Esto genera preocupación sobre una posible intimidación para un jurado o incluso un juez en el condado de Fulton. Es crucial preguntarse si un juez se sentiría intimidado, especialmente considerando las circunstancias que rodearon las acciones previas de Willis y sus intentos de evitar testificar. Además, no debemos olvidar el doble rasero exhibido por el Departamento de Justicia al definir lo que constituye el comportamiento republicano. Político informa que un juez designado por el presidente Biden acusó al Departamento de Justicia de aplicar un doble rasero en relación con las citaciones relacionadas con Hunter Biden. El juez criticó a los abogados del Departamento de Justicia por ordenar a dos abogados fiscales que no cumplieron con las citaciones republicanas. Señaló la inconsistencia de las acciones del DOJ, destacando que habían presentado una demanda penal contra una persona por no presentarse a una citación, pero ahora ignoran sus propias citaciones. Se trata del ex asesor de Trump, Peter Navarro, que actualmente cumple una condena de cuatro años por desafiar una citación del Congreso en relación con los hechos del 6 de enero. El profesor de Derecho y colaborador de Fox News, Jonathan Turley, expresó su preocupación por la falta de coherencia y moderación del Departamento de Justicia en estos casos, afirmando que continúan actuando con impunidad. Es fundamental examinar estas cuestiones desde un punto de vista profesional, considerando las implicaciones que tienen en los procesos judiciales y la percepción de la justicia. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.